¡Rica! Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar No serás mi adicción porque solo estoy mejor Fuiste estrella fugaz Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Y volar, volar, volar Y volar Solo sin ti aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar